¿Cuáles son los temas que desarrollaremos en dos partes? Dos temas que desarrollaremos en dos partes. Procuraré desarrollarlos de manera que tengamos un tiempo de diálogo. En realidad, como el padre Cervantes me pidió hace unos días, según me pedía el tema, pues yo pensé un poquito, y lo que pensé un poquito es lo que está aquí, porque desde que me pidió esto no he hecho nada más que subirme, viajar de aviones y de cosas así. Y entonces, este es el esquema, que es un poco pensar la teología, qué tiene que ver con las humanidades, qué tiene que ver con la filosofía, cómo se puede engarzar. Entonces, aquí está planteado el tema desde muy lejos. También intentaremos acercarla un poco al tema. Y ponía aquí que hay como tres grandes cuestiones en liza, o sea, en debate. Tres grandes cuestiones. Vamos a ver. El papel de la teología. Primero, hay una cuestión histórica, que es la filosofía que hoy conocemos. El despliegue de la filosofía primero cristiana, que recuperó gran parte de la filosofía clásica, está impulsado por la teología. Esto a veces es una tesis un poco rara, porque cuando se ve la filosofía con el desarrollo que ha tenido, quizás se pierde de vista cómo han sido los orígenes. Pero cuando uno sigue el hilo intelectual que nos lleva, por ejemplo, hasta Aristóteles, se da cuenta que ese hilo pasa por una especie de reducciones. Si hubiera podido quedar ahí, hubiera podido no pasar. La filosofía griega, en gran parte, está recibida por la filosofía cristiana. Es porque el mundo se hizo cristiano y la filosofía antigua se transmitió así. Por ejemplo, otras cosas no se han transmitido. De toda la religión clásica no queda nada. No queda nada. Quedan los templos, quedan algunas construcciones, pero en la cultura europea prácticamente no queda nada de la tradición religiosa grecorromana. No queda nada. De eso no pasó nada. Tardíamente pasó el incienso, que tiene una historia interesante, que no soy capaz ahora de reproducir, pero es interesante el incienso. Porque primero, los cristianos, claro, los cristianos que habían sido martirizados, muchos de ellos por no echar incienso a Júpiter, lo último que querían ver era incienso. Les parecía una cosa abominable. Y tardíamente, en cambio, quizá por vía bizantina fue reincorporado. Y luego otra pequeña reincorporación de temas clásicos son, lo llaman las sínfulas. Las sínfulas son las cintas que llevan los obispos en la mitra por detrás, que no sirven para nada realmente, pero formaban parte de la mitra y por detrás los sínfulas. Que esa la llevaban los magistrados romanos cuando oficiaban como sacerdotes. Y eso fue recuperado, no sé cómo fue recuperado, pero diríamos, eso se ha perdido completamente las tradiciones religiosas. En cambio, el cristianismo recibió un legado con el cual le pareció que podía combinarse. Al principio, no todos los cristianos. Pero en el momento en que hubo filósofos cristianos, el primero San Justino, es muy bonita, por ejemplo, la historia de la conversión de San Justino. Cuando cuenta cómo él fue hablando con distintas escuelas filosóficas y cómo no encontraba en ellas la verdad. Pero bueno, él tenía una formación filosófica, es el primer filósofo cristiano, aunque no tiene una obra propiamente filosófica, tiene sencillamente una apología de la fe. Pero hemos enseñado que se haría filosofía. Y después, el gran personaje de incorporación de la filosofía griega, sobre todo es Orígenes. Orígenes es un... Al final del siglo II, es un personaje con una extraordinaria cultura y al mismo tiempo capaz de hacer un gran discernimiento. Pero, aquí, en este primer punto, que quería yo subrayar, que hay algunos importantes inputs o filtraciones, o inyecciones, quizá mejor, de pensamiento cristiano, que transforman la filosofía recibida y hacen que pueda ser utilizada por los cristianos. A veces, a veces, eso quizá no lo ve, pero el punto más importante es la idea de Dios. Cuando un cristiano lee a Aristóteles, o lee a Platón, o lee a otros autores clásicos, pues, sin querer, en algún momento puede fácilmente encontrar una idea de Dios que en realidad es muy distinta de la que era. porque las palabras evolucionan y acaban teniendo un sentido que parece obvio. No dices Dios, bueno, Dios, claro, Dios, no, Dios, es evidente, no, Dios. ¿Dios qué significa? Bueno, pues, Dios significa un ser personal, Dios significa, evidentemente, Dios creador, Dios significa un Dios onipotente, Dios significa, es como obvio, ¿no? Pero si nos vamos al siglo, primero, todo esto no es obvio, es más, no existe ese Dios, para los cristianos sí, pero en el mundo de la filosofía ese Dios no existe, no hay un Dios creador, no hay un Dios onipotente, vamos, hay un Dios, existen los dioses de la religión, pero en la filosofía no existe ese Dios, no es un Dios creador, no es un Dios onipotente, quizá incluso es poco claro, o sea, buscar en Aristóteles la idea de un Dios personal, dice un motor inmóvil, un motor inmóvil, bueno, motor inmóvil, está muy lejos de ser un Dios personal, tan es así, que los primeros cristianos cultos, claro, pensaban que Aristóteles era materialista, mientras Platón tiene una recepción cristiana muy temprana, para los primeros cristianos Aristóteles es el materialista, claro, cuando uno, después de una tradición aristotelico-otomista, claro, que ha cristianizado Aristóteles, piensa en Aristóteles, bueno, es un Aristóteles retocado, pero hay que ponerse en el siglo I para ver lo que ha pasado, entonces, fíjense, la idea de Dios, la idea filosófica de Dios está forjada en el siglo I, del siglo I al siglo II, cuando, el Dios de la Biblia, que es un Dios personal, que es un Dios creador, que es un Dios que interviene en la historia, porque el motor inmóvil no interviene en la historia, no interviene, pero, para un cristiano que obviamente Dios es el Dios de la Biblia, cuando oye hablar del principio del universo, dice, hombre, el principio del universo es el mismo, y lo une, y entonces, ese, ese, ese principio del universo es un Dios personal, creador, que interviene en la historia, y además tiene un hijo, esto va a ser la segunda parte importante que provoca el desarrollo, vamos a decir, de la teología especulativa, porque claro, mire, si nos situamos en el ámbito puramente, vamos a decir, literario y expresivo, con el cual conectaba, por ejemplo, las religiones clásicas, decir que los dioses tienen hijos no tiene ningún problema, los dioses clásicos tenían hijos por todas partes, incluso tenían demasiados hijos, era uno de los temas que a los cristianos les parecía horrible, la promiscuidad de los dioses clásicos, romanos, pero nada, cosas que eran dioses impresentables para un cristiano, una vez que conocía el legado cristiano decía, todo esto es aborrecible, ¿cómo pueden creer en estas cosas? lo que pensaban los cristianos, lo que pensaban los cristianos, pero entonces, fíjate, es este cristianismo de finales del siglo I que cree firmemente en el Dios de la Biblia, Dios creador, Dios que interviene en la historia, Dios personal, sin ninguna duda, Dios que tiene un hijo, entonces, miren, le hagan pregunta, ¿y cómo es posible cuando ya se unen el concepto filosófico? en realidad no se unen porque este concepto no existía propiamente, concepto filosófico de Dios, el que hoy tenemos, no existía como tal, podía existir el concepto de primer principio, podía existir el concepto de motor inmóvil, pero el que tenemos nosotros no, cuando se crea, entonces es cuando viene el problema, ¿cómo el primer principio del universo puede tener un hijo? Entonces viene toda la especulación trinitaria que se desarrolla a partir de lo segundo, pero aquí como no estamos ahora en el terreno de la teología sino de la filosofía, yo lo que quería destacar es que esta idea de Dios es capital para la estructuración de la Belt and Sound, o sea, de la cosmovisión cristiana, porque supone una radical reforma o revolución de la ontología, por tanto, de la metafísica, porque claro, el universo de Platón es un universo donde hay muchas cosas distintas y también entre otras cosas quizá por ahí están las ideas, en algún momento habla de los dioses clásicos que deben estar en alguna esquina del universo, ¿no? Porque claro, en el pensamiento cristiano, una vez que se aclara esto, que el primer principio del universo es Dios y que es creador, palabra importantísima, concepto importantísimo, Dios no está en una esquina del universo, no es un ser más de las categorías que hay por ahí, sino que es el creador del universo y está, por tanto, fuera del universo y al mismo tiempo dentro del universo. Claro, se transforma en la ontología. Dios es el creador, ¿qué significa? que el universo depende de Dios. No es una cosa más en el universo, es fuera del universo. ¿Qué significa? Claro que el ser de Dios no es igual que el ser de las cosas, Dios no es un ser más. Esto todo depende de la idea de creación. Está muy bien estudiado porque quizá sepan que en los años 30, en Francia, en 1930, hubo un debate sobre la filosofía cristiana que tuvo lugar en la Sorbona con la intervención de Gilson que dio origen, bueno, permitió a Gilson desarrollar las tesis que él tenía sobre filosofía cristiana y le impulsó a seguir trabajando en los temas de la evolución del pensamiento con la introducción de ideas cristianas que es lo que da lugar al libro del espíritu de la filosofía medieval que es un libro genial. Donde se ve cómo evolucionan los distintos temas al ser inspirados por inyecciones de pensamiento cristiano. Algo parecido sucederá, no voy a entrar en ello, pero por ejemplo, con la idea de libertad que para un cristiano es muchísimo más clara que para un pensador griego, la libertad personal. Los griegos, el mundo griego tenía una concepción de la impulsividad de las personas y en esa medida también relacionado con la intervención de los dioses muy fuerte de manera que no se sentían muy libres. No se sentían libres. Se sentían campo de batalla un poco también de las intervenciones de los dioses como se ve en el conjunto de la literatura griega. Pero un cristiano hace un análisis, sabe que el ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios y por tanto como tiene una responsabilidad tiene una libertad. Está completamente seguro. Ese tema se irá desarrollando eminentemente hasta San Agustín que tiene clarísimo cómo es la voluntad humana. Y todo esto permite retocar temas, bueno, retocar y sintetizar y poner en su sitio temas de la filosofía clásica. Entonces, bueno, completo este tema, decimos, la importancia que tiene la idea de creación en el establecimiento de la estructura de la ontología, de la filosofía. En el nacimiento de la filosofía occidental, bueno, en el renacimiento de la filosofía occidental, ha habido un periodo griego que en realidad permanece porque siguen las escuelas en Atenas, hay un periodo de filosofía cristiana que es el que hemos recibido después, somos, en el fondo, herederos de esa transformación. Bueno, hay un libro muy bonito, muy importante en este sentido, por ejemplo, de un dominicón que era un buen filósofo y se llama Sertillans, que era, tiene también una maravillosa libro sobre la vida intelectual, que les recomiendo, la vida intelectual de Sertillans, un clásico, muy bonito. Bueno, él tiene un libro sobre la creación donde cuenta esto, pero, digamos, es un tema que en los años 30 se desarrolla porque se hacen estudios históricos comparativos donde se estudia sobre todo esto, de qué manera las ideas cristianas han conformado muchas ideas importantes de la filosofía. He hecho una mención del tema de la ontología, la ontología del universo, he hecho una mención que no he desarrollado sobre los temas de libertad y voluntad, habría también algo que decir sobre el tema del conocimiento, San Agustín, lo dejamos ahí. pero con esto quería primero introducir una primera tesis que es que la filosofía que nosotros hemos recibido lleva dentro un fermento cristiano. Y también he dicho que ha habido como unos momentos en los cuales casi tiene una sensación de haber pasado nuestra tradición de milagro, la tradición en la que vivimos que nos parece como tan obvia, ¿verdad? Pero uno va a la época de Boecio y se da cuenta que casi toda la cultura occidental ha pasado por él, por las traducciones que hizo al latín de las obras griegas. Quizá nuestra cultura hubiera sido distinta si Boecio en medio de una época tan difícil no hubiera hecho eso. A lo mejor hubiera hecho otro, pero el hecho es que le debemos eso. Cuando el mundo romano se estaba cayendo hizo esa traducción de obras griegas al latín de la cual procede en realidad el nacimiento de la universidad al final. Toma de aquí. Las universidades medievales toman de aquí al final. De lo que viene de Boecio. Hay más filtros pero no los voy a desarrollar. Aquí solamente quería destacar esto. Cuando dice la relación bueno es que la filosofía que nosotros tratamos ya tiene dentro desde el principio tiene unos fermentos cristianos que la transformaron. Luego tendrá fermentos anticristianos también te dan derivas anticristianas. Pero quiero decir que incluso cuando uno se sitúa y especialmente si uno se sitúa en una filosofía distotelicotomista es muy importante que conozca la génesis de esto. Es una génesis en gran parte teológica. El conocimiento de la estructura del mundo. De facto esto lo decía por ejemplo Gabriel Marcel en el misterio del ser. Dice quizá son verdades que hubieran podido ser adquiridas por sí mismas. De hecho han sido adquiridas a través de la revelación. No podríamos entrar en temas de ética. Bueno la misma palabra persona la noción de persona es una noción que deriva de la teología. Tiene un origen jurídico la personalidad jurídica tiene una aplicación filosófica que la enriquece teológica que la enriquece tiene una recuperación filosófica. Como la palabra acaba siendo una especie de elemento de síntesis de lo que conocemos del ser humano también de su dignidad como metiéndose dentro de esa palabra todo eso. Bueno era la primera cosa que quería decir nuestra filosofía tiene dentro ya históricamente mucha teología como ejemplo el libro de Gilson Espíritu de la filosofía medieval después después diríamos claro hay una cuestión de fondo y es que si unos creyentes saben que las grandes cuestiones del ser humano tienen una respuesta en la revelación se podría decir una respuesta teológica pero la palabra teológica aquí podría significar que diríamos que depende de la autoridad de los teólogos en la historia no no es eso lo que yo quiero decir sino sencillamente que las respuestas a las grandes preguntas humanas están dadas en la revelación en concreto de dónde venimos a dónde vamos cuál es nuestro destino también cuál es nuestra identidad porque claro que el hombre sea imagen de Dios el ser humano al día de hoy sigue siendo un ser inexplicable porque la presencia de la inteligencia y de la libertad en este mundo material es un misterio hay gente que se empeña a decir que no es un misterio bueno contra eso no se puede hacer nada porque si uno repite veinte veces no no es materia es materia es materia es materia bueno bien no hay más que decir es materia bueno pero en realidad no conocemos ninguna propiedad de la materia que dé lugar a esto no lo conocemos al día de hoy estamos en el año 2018 nadie sabe cómo explicar cómo a partir de la estructura material se produce la inteligencia o se produce la libertad no lo sabe no se sabe a veces se puede decir no pero la indeterminación el tema famoso de la ampliación del principio de indeterminación de Heisenberg de la mecánica cuántica y de lo que se quiera bueno pero la indeterminación no es la libertad porque la libertad es una una organización de la acción que nace dentro de la inteligencia y la indeterminación cuántica no tiene inteligencia eso no es no se puede confundir con la libertad es es verdad que la libertad tiene lleva consigo mismo un principio vamos un componente de indeterminación porque una persona libre no se lo que va a hacer pero con eso no se define bien la libertad con solo hablar la indeterminación la libertad se define dentro de la inteligencia la capacidad de diseñar una acción diseñar inteligentemente una acción bien entonces con esto pero vamos yo simplemente quería en un segundo punto adelantar un poco esta tesis es decir claro al final la estructura del ser humano es explicable pues en definitiva porque es imagen de Dios y porque está destinada a Dios esa es la tesis diríamos teológica que ya es una tesis de una revelación reflexionada porque el ser humano es inteligente refleja la materia pues no refleja Dios y en realidad volviendo un poco hacia adelante hacia atrás quiero decir hacia el tema de la ontología la revelación nos señala en contraste con una tendencia muy fuerte en nuestro mundo moderno que en realidad la realidad tiene un polo fundamental que está arriba que es Dios que es espiritual por tanto el polo importante que ordena la estructura de la realidad es espiritual y está arriba mientras que hoy te dirán no el polo importante es la materia que está abajo es la materia que ha ido subiendo el universo es una materia que ha ido subiendo por tanto la explicación fundamental viene de abajo mientras que un cristiano dirá no, no, no la explicación del universo viene de arriba es espiritual entonces por eso está impregnada toda la realidad primero la realidad humana de inteligencia y de libertad propiedades que no se dan en la materia después toda la materia está llena de inteligencia tiene inteligencia que viene de arriba son estructuras inteligentes claro se dirá no, no se han creado por casualidad el Big Bang ha sido una enorme casualidad la aparición de las estructuras de la materia los protones es una gran casualidad el hierro es una gran casualidad el hierro necesita para que se produzca colisiones que se ha sabido hace poco se ha comprobado un poquito hace poco colisiones de enormes cuerpos o estrellas de neutrones que cuando se desintegran está la energía que se produce allí que es capaz de crear digamos átomos de alto peso atómico porque nuestro sol que es estupendo pero es capaz solo de hacer un poquito de helio y un poquito más no llega más arriba una cosa tan tonta como digamos la materia más vulgar bueno está hecha no es nada fácil de hacer vamos a decir y estamos todavía a nivel de los átomos todavía no hemos llegado ni a la vida la realidad está llenísima de inteligencia es una especie de cuento de hadas pero viene de arriba y la explicación la tiene arriba no la tiene abajo y la explicación del nitrógeno es el Big Bang o sea de toda la de toda la información que tiene el nitrógeno es el Big Bang no la estructura del universo viene de arriba es verdad que al mismo tiempo se ha producido desde abajo pero el que haya emergido la palabra emerger propiedades emergentes es muy importante aquí pues responde a que en el fondo hay una creación inteligente bueno todo esto es una visión de fe pero de fe no quiere decir que es una visión impuesta a las cosas extraña a las cosas es la visión que da cuenta de las cosas y es teológica también en cierta manera es experimental porque esto que les he dicho es experimental bueno experimentar es que uno lo puede deducir si uno estuviera metido en una especie de mediación materialista que está constantemente transmitiendo la idea todo se ha hecho solo desde abajo se ha hecho todo solo desde abajo y alguna vez por ejemplo es de esto si aquí viene ahora por ejemplo a servirnos un pastel se topezara la persona que sirve un pastel y aquí apareciera diríamos con todas las cremas y las mermeladas aquí aparecía pintado pues no sé la bandera de México y que hombre no parece que sea una casualidad no muy difícil que se te caiga un pastel y salga la bandera de México no o está preparado de alguna manera o no sale no claro que haya explotado el universo y que haya salido todas las estructuras de la materia y dice no es casualidad como va a ser casualidad si no se lo cree eso uno en ningún otro ámbito es imposible y el orden de complejidad de lo que ha pasado no tiene ni color de que aquí no salga la bandera de México cayendo una tarta eso es en fondo una tontería que se caiga la bandera de México en todas las mermeladas y salga la tarta con el escudo y todo y el águila y todo ¿verdad? sería mucha casualidad ¿no? bueno pues lo que ha pasado en el universo a cámara lenta si quieren pero da igual como decía Chester tal igual que pongan a cámara lenta a cámara rápida porque un milagro a cámara lenta es tan milagro como si sea cámara rápida el cómputo del tiempo en definitiva depende de cosas digamos que aquí no influye para nada ¿eh? pues es lo que ha pasado ¿eh? bueno y y una tercera cosa tercer punto bueno el tercer punto diríamos que también es la presencia de lo teológico de lo teológico quiero decir de la reflexión sobre la fe hay muchas cosas teológicas que pueden no servirnos para nada porque son cosas que se refieren a cosas históricas arqueológicas más o menos vamos a decir casi inútiles para nuestra reflexión pero otras no ¿eh? la idea de Dios no es una cuestión estúpida la idea de creación no es una cuestión estúpida ¿verdad? es como se entiende la ontología la cuestión que hemos dicho ahora de las grandes preguntas con esa relación que se nos ha puesto de manifiesto también con nuestro conocimiento de la estructura del desarrollo del mundo pues tampoco es una tontería ¿verdad? bueno y ahí en ese segundo capítulo también quedaría también la pregunta abierta de cuál es el sentido de la vida humana porque sin un sentido trascendente pero no nos da tiempo quizá pues resulta muy pobre la reflexión clásica sobre la felicidad resulta muy pobre al final muy satisfactoria muy 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 diríamos muy descompensada con las aspiraciones que tenemos los seres humanos claro al final Cicerón ¿qué te puede ofrecer para ser feliz? y después lo importante es que tengas digamos un cierto equilibrio de bienes ¿no? un cierto bienestar sobre todo amigos porque si no hay amigos la vida no vale una pena lo que piensa Cicerón y bueno y un poquito más y ya está ¿no? claro eso deja fuera de la felicidad todos los que no tienen muchos bienes deja fuera de la felicidad medio mundo y luego es una felicidad sumamente precaria claro dices bueno eso es a lo que aspiramos los seres humanos en realidad claro la respuesta de la felicidad o es trascendente o no y la da al final viene dada por la revelación el sentido de la vida humana el fin de la vida humana y lo que es la felicidad lo da la revelación ¿eh? es la presencia de lo teológico se podría añadir aquí también presencia de lo teológico la explicación del pecado no lo he puesto aquí pero es por defecto digo por defecto no en el sentido moderno sino por defecto mío ¿no? lo que no me he dado cuenta porque acá es un temazo ¿no? es decir o sea la explicación de la profunda incoherencia humana de la presencia del mal en el mundo otro gran tema de reflexión teológica que está por debajo también diríamos en nuestra concepción del mundo y que tiene unas explicaciones filosóficas muy grandes ¿eh? el pecado en lo que afecta a la persona la incoherencia que tiene aspectos que son accesibles por la razón por la experiencia ¿eh? y otros no son aspectos misteriosos también bueno pues también tiene y se podría decir también claro cuando pones el pecado la salvación la salvación del pecado la salvación de la muerte la salvación y conecta con el tema de la felicidad ¿eh? pues hay muerte que felicidad puedes tener una felicidad precaria sumamente precaria ¿eh? mientras tienes buena salud mientras tienes amigos mientras tienes bienes mientras tienes esclavos mientras tienes bueno pues bien ¿no? bien y la última cuestión de relaciones entre filosofía y teología es bueno un gran tema un gran tema hay que recordar que nuestra civilización o sea hemos mencionado un poquito el desarrollo del pensamiento científico que es me gustaría subrayarlo también un gran punto de reflexión también para nuestra filosofía ¿eh? no podemos tener una metafísica que no tenga que ver o que no sepa nada de la física moderna ¿eh? vemos el mundo pero haríamos una metafísica arqueológica que no está mal ¿no? uno puede hacer la metafísica de Santo Tomás o la metafísica de San Agustín está muy bien pero si quiere hacer la metafísica ahora la metafísica ahora tiene que tener en cuenta la física lo decía Gilson en el filósofo y la ¿cómo es el filósofo y la teología? el libro este el filósofo y la teología a veces ¿no? por ahí lo dice dice cuando Aristóteles hacía metafísica tenía una física cuando Santo Tomás ahora tenemos otra física hay que tenerla en cuenta puede uno recordar la metafísica de Aristóteles puede recordar la metafísica de Santo Tomás pero la metafísica dicha ahora con un sentido veritativo diciendo las cosas son así la estructura de la realidad es así pues tienes que ponerle algo de nuestro conocimiento a la materia uno dice las afirmaciones filosóficas son universales y cuando la ciencia moderna te dice que todo está hecho de lo mismo no es eso una afirmación universal de rango metafísico que toda la materia está hecho de lo mismo no es una afirmación de rango metafísico que toda la vida tiene una evolución o ha surgido de una evolución no es una afirmación de rango metafísico pues hay que acogerla a la metafísica no puede ser una metafísica donde dice no, no, no esto es una cosa moderna no tiene nada que ver bueno eso es una concepción puramente histórica de la metafísica que está bien o sea te da la historia de la metafísica sí pero le falta el último capítulo bueno toda la segunda parte y la tercera parte diríamos bien tenemos cuando nosotros entendemos el mundo y los grandes temas con los cuales comprendemos el mundo tenemos por un lado la ontología la filosofía clásica que está puesto aquí también tenía tres grandes temas uno es lo que es el saber la lógica otro es cómo es el mundo la física yo ni idea es una metafísica y el tercer tema gran tema es ¿qué hacemos los hombres aquí? la ética son las tres partes clásicas de la filosofía ¿verdad? bueno pues nos ha salido un poco el tema de la física la concepción del mundo de la metafísica que da un poco ¿qué tenemos que hacer en este mundo? claro en nuestro mundo en nuestro universo nuestra vida social a partir del siglo XVIII se ha producido una especie de pequeño milagrito natural o milagrito histórico llamémoslo así ¿qué es? y una cosa que en el siglo XVIII era una perfecta utopía de gente que hablaba no en el café porque entonces no había cafés el café es un tema que viene de Viena entonces no había cafés iban a los salones iban a los salones con señoras que les darían algo de comer en fin discutían ahí entonces en esos salones se hablaba pues de digamos de cómo tenía que ser el poder de cuáles eran los derechos humanos todo eso que era una pura utopía porque en ese momento el que mandaba mandaba diríamos el principio que con ligeras correcciones morales el principio que gobernaba la vida política es que si yo he ganado una guerra mando yo y se ha acabado ¿no? el rey ¿por qué es rey? pues en el final porque ha ganado está ahí ¿no? a veces por matrimonio a veces por conquista pero en fin era una cuestión al fin y al cabo de legitimidad que venía al final cuando vas buscando la legitimidad última es porque te han conquistado era la legitimidad del punto antiguo ¿por qué mando yo? porque ¿de dónde venía la nobleza? de las clases militares que habían ganado claro y de repente sale por ahí la idea de que los hombres pueden elegir quienes les mandan entonces era una pura utopía pero esa utopía resulta que se convierte en la realidad que acaba formando las instituciones de nuestro mundo moderno bueno pues aquí tenía ya un pequeño ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención que es en el prólogo bueno el prólogo es el premio más bien de la declaración de independencia de los Estados Unidos esto que dice que es sorprendente ¿verdad? porque la declaración de independencia junto con la constitución americana es es un país que nace diríamos en otras cosas no es tan ingenuo porque todos tienen ganar bastante dinero pero en esto sí es vamos a hacer una nación ideal ¿y qué hacemos? cogemos los principios que andan por ahí que son principios super ideales y los convertimos en nuestra constitución política así es como ha nacido el liberalismo una utopía compuesta metida un poco en la ley claro y cuando se hace eso sale esto que dice aquí sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades que todos los hombres son creados iguales que son dotados por su creador de ciertos derechos inaleneables etc que entre estos está la vida la libertad y la búsqueda la felicidad y dice ¿y esto de dónde ha salido? ¿por qué les parece a todos esos señores que no todos eran muy practicantes algunos muy poco ¿por qué les parece que son evidentes? bueno les parece evidentes porque son proceden de un mundo culturalmente cristiano donde es evidente que el ser humano procede de Dios pónganse 230 250 casi años más tarde ¿es evidente esto para nuestros contemporáneos? no es evidente pero dense cuenta que toda nuestra constitución política todo nuestro universo político que no ha nacido de la ciencia ha nacido de esa especie de ingenuidad política tiene de fondo una inspiración cristiana que es lo que hace que las personas tengan valor que sean iguales de tal manera que nos encontramos que en la concepción del mundo también en los retoques de la ontología y la metafísica en las grandes preguntas humanas y también en estas cuestiones que son las que constituyen nuestro universo de convivencia nuestro universo social pues nos encontramos inspiraciones teológicas o inspiraciones que proceden de la revelación no quiero subrayar mucho teológico para no dar la impresión de que personas digamos que se han indicado la especulación teológica son los que han hecho esto no no es así pero desde luego ha habido una inspiración teológica y claro esto señala muy claramente está metido en los temas una profunda relación entre filosofía y teología esto era la tesis que yo quería sostener la tesis la tesis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!